Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Hoy vengo en pijama. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a salir en YouTube en pijama? Y es que no tenía pensado hacer este vídeo hoy mismo, pero como hoy es el día de hidratación profunda, voy a aprovechar un poco y a actualizaros cómo llevo todo lo del método Curly. Llevo bastante tiempo sin subir vídeos sobre el método Curly o Curly Vlogs, como yo lo llamo, y varias personas me habéis preguntado por Instagram dudas sobre el método o cómo lo estoy llevando, por qué no estoy subiendo vídeos sobre el método y el remate del tomate. Una suscriptora me preguntó si seguía con el método, si que quería empezarlo, pero que no había visto más vídeos míos hablando sobre el método. Aprovecho para mandarle un saludo desde aquí a Natalia Romero, que es la persona que me preguntó sobre el método Curly. Así que aprovecho para mandarle un saludo y un beso. Y sí, es verdad, llevo bastante tiempo sin hacer Curly Vlogs. Y hoy os voy a actualizar la situación del método Curly. ¿Por qué no subís vídeos? ¿Merece la pena empezar el método Curly? ¿Qué está pasando? Si quieres saber todas estas respuestas, quédate de ver el vídeo porque vamos a empezar. En primer lugar, os pongo un poco en situación. Tenéis una lista de reproducción que se llama Curly Vlogs, donde he incluido todos los vídeos hablando sobre el método Curly, que es cómo tenía el pelo antes de empezar el método Curly, cómo se hace el primer lavado, cómo se hace un lavado normal y cómo clarificamos el pelo. Todo esto podéis encontrarlo en la lista de reproducción Curly Vlogs. Yo empecé a hacer el método Curly a finales del año pasado, después de estar muchísimos meses leyendo cosas sobre el método, leyendo sobre ingredientes, porque no es nada fácil. Eso de que el pelo rizado se peina súper fácil y que no tiene cuidado es mentira. Así que empecé a finales de año con el método Curly para intentar mejorar mi pelo y recuperar el rizo. Porque yo tenía el pelo ondulado, se me estaba cayendo bastante el rizo con todas las cosas que he estado haciendo durante mi vida. He estado maltratando mucho el pelo. Y es un método de recuperación del cabello dañado, independientemente de si tienes el pelo liso, de si lo tienes rizado, de si lo tienes ondulado. Así que mientras yo estaba haciéndolo, os dejé varios vídeos para que pudierais empezar el método si a vosotros os interesaba. Prácticamente lo que hago, todo lo que hago en el vídeo del lavado normal, que os lo voy a dejar por aquí. A principios de año tuve que saltarme el método y tuve que volver a champús y acondicionadores con silicona y con sulfato. Pues por una razón externa estuve con COVID en casa de mis padres y allí no tengo preparo ninguno para el pelo. Así que en esta situación el pelo se convirtió en un aspecto secundario en mi vida. Después de estar dos semanas tratando a mi pelo otra vez con sulfato y con silicona, el pelo se me quedó, el pelo se me quedó fatal, pero fatal, fatal, de los fatales. Con lo bien que tenía el pelo, con lo bien que tenía el pelo. Yo ya es que no recordaba lo mal que lo tenía anteriormente hasta que tuve que volver a utilizar silicona y sulfato. Cuando pasaron esas dos semanas volví a coger mi rutina habitual, pero en esta ocasión con otro tipo de producto, que por cierto no me están gustando nada. Entonces se ha juntado el hambre con la gana de comer y esto está haciendo. La cosa es que yo no me veo el pelo tan bonito como lo tenía antes. Y oye, pues puede que haya influido el haberme lo saltado dos semanas y el que ahora esté utilizando productos que yo creo que no le vienen del todo bien a mi pelo. Pero aquí estamos intentándolo, intentándolo, porque esto lo único que necesita es constancia. Y vengo hoy a enseñaros un poco mi pelo antes de ponerme la mascarilla porque la verdad es que lo tengo sucio y voy a lavármelo. Y ahora me voy a poner la mascarilla. Este es el tercer día que, bueno, pues que no me lavo el pelo. Me lo voy a lavar ahora y ahora mismo lo tengo sucio. Pero la verdad es que, mira, ya está empezando a coger su forma. Ya está empezando a coger su forma. Ya está empezando a verse otra vez igual de bonito que lo tenía antes. Se ve así. Lo único que hice ayer fue refrescar un poco, que de eso no os he estado hablando en los Curly Vlogs, pero lo haremos porque tengo muchas ideas pendientes y quiero enseñaros muchas cosas en los Curly Vlogs sobre pelo, sobre otras técnicas que he estado probando y sobre cosas que quiero comprarme, que he visto en Amazon y que son la caña. Este es mi pelo de tres días sin lavarlo y sin ponerle espuma ni productos de fijación. Simplemente le he puesto un living después de la ducha y ya está. Porque entre semanas no me arreglo el pelo con productos de fijación ni nada de eso. Simplemente me pongo un living y ya está. Así que ahora os voy a dejar. Me voy a poner mi turbante con mi mascarilla para hacer hidratación profunda de dos horas. Y mientras estoy haciendo la hidratación profunda, os voy a enseñar los productos que estoy utilizando ahora y que no me están gustando. Ya estoy otra vez por aquí. Ya tengo mi mascarilla puesta con el gorro de ducha y el turbante que os enseñé en el haul de productos. Y ahora voy a estar con ella durante dos horas. En este ratito que voy a estar con la mascarilla, os voy a estar enseñando los productos que estoy usando ahora. Esos que os he dicho que no me estaban gustando nada. En primer lugar, como ya sabéis, si habéis visto los vídeos anteriores de los Curly Vlogs, he tenido que lavarme el cuero cabelludo. He tenido que lavarme la raíz. Y en esta ocasión he elegido el champú este de aquí. Al principio el champú este de aquí, que es el de Herbal, que es el champú de Herbal de avena sativa sin sulfatos y pH neutro. Al principio no me gustaba mucho, pero finalmente este es el único producto que os voy a enseñar que sí que me ha gustado. Y este es el que he estado utilizando para lavar la raíz. Cuando empecé el método a finales del año, utilizaba para lavarme la raíz acondicionador. Ya os dije que el acondicionador pues era mucho mejor. Se veía el pelo muchísimo mejor que con champú o lowpoo, como se le suele llamar. Champú apto o lowpoo. Después de retomar el método, quise empezar a probar el lavarme el pelo, el lavarme la raíz con champú apto. Para ver si yo notaba esas diferencias de lavarte el pelo con acondicionador o lavarte el pelo con champú. Y aparte también elegí el lavarme el pelo con champú porque ya os enseñé este en mi vídeo de cagarrito. El único acondicionador que tenía en el baño en esos momentos era el acondicionador este de D3 de beauty formulas que le gusta a muchísima gente, a muchísima gente, pero que a mí no me ha gustado. Así que lo tengo ahí como que lo tengo que gastar pero no me gusta. Por eso decidí pasarme al lowpoo. Estuve utilizando el champú cero de mercadona que me gusta un montón. Creo que te deja una sensación de limpieza súper buena y una sensación refrescante genial. Y después pasé a este de aquí, que también me ha gustado mucho. Pero que si comparo el pelo lavándotelo con champú y lavándote con acondicionador, me quedo con el acondicionador. Después de lavarme la raíz con este, hemos pasado a la mascarilla. En esta ocasión estoy utilizando la mascarilla esta de aquí, de las High Food de Garnier, que son súper famosas, que le gustan a muchísima gente y que la mayoría de ellas, por no decir todas, la verdad es que no sé si todas, pero la mayoría de ellas son aptas para el método curling. Son económicas, traen bastante producto y te dejan el pelo bien para el precio que tienen. Estuve utilizando la de leche de cabra de Yaya, estuve utilizando también la de banana de las High Food y ahora estoy con la de macadamia. El olor me gusta, pero creo que es una mascarilla que aporta mucho peso al pelo. ¿Qué significa eso? Pues que es una mascarilla bastante pesada. El pelo coge mucho peso y le cuesta más trabajo al rizo formarse. Es como que, pues oye, es que tiene mucho peso y que el rizo le cuesta un poco más trabajo formarse. La voy a acabar, la voy a acabar, ya lo tengo dicho. Yo lo acabo todo. La llevo por aquí, así que me va a quedar bastante, pero la verdad es que no la repetiría. Creo que me gusta más la de banana que por ejemplo esta. Cuando pasen las dos horas de hidratación profunda voy a ir y voy a seguir con el lavado. Voy a seguir la misma técnica, así que retiraré la mascarilla y haré STC con un acondicionador. El acondicionador que estoy utilizando ahora, que tampoco me está gustando nada, es este de aquí de Original de Garnier, la de Original Remedies, el de crema de arroz y leche de avena. Es un acondicionador muy fluido. Creo que para, no sé si para lavarme la raíz, pero para hacer STC creo que no viene nada bien. Al menos a mi pelo no le sienta bien. No se me queda el pelo tan utilizado como cuando utilizaba el de 3M de coco. Así que es un acondicionador que probaré para lavar la raíz. Y si tampoco funciona para eso, lo gastaré, pero no lo volveré a reponer. Estos son todos los productos que utilizo en el lavado. Ahora os voy a dejar con el clip con el pelo totalmente peinado y os voy a enseñar los productos que estoy utilizando. Ya estoy otra vez por aquí. Ya han pasado algunas horas, la verdad. Pero es que a mí me gusta que se me seque el pelo al natural. Yo no suelo utilizar secador, pero desde nunca. Siempre me ha gustado que se me seque el pelo al natural. Así que ya me he maquillado, he comido, he hecho de todo. Y aquí estamos otra vez. He salido de la ducha y con el pelo prácticamente chorreando he puesto living y fijación. Estos dos productos ya los, bueno, pues los vais a conocer si habéis visto los vídeos anteriores porque son dos productos que enseñé en el haul de productos para empezar el método curly. Y son dos productos que suelo utilizar siempre los fines de semana. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque en realidad no es que pongan el producto que tengas que utilizarlo exclusivamente los fines de semana, pero a mí sí me ha metido aquí y siempre lo utilizo en fin de semana. Así que después de salir de la ducha con el pelo totalmente chorreando, utilizo como living la CC Cream de Nature Tint. Esto costaba creo que aproximadamente 6,95 o 7 euros en Amazon y la verdad es que es un living que me gusta muchísimo. Y como fijación yo utilizo la mousse de Mercadona, que la saqué en mi vídeo de favoritos del 2020. Ha sido un descubrimiento total, tanto por cómo me deja el pelo, por su precio y por su cercanía. Porque donde yo vivo pues hay Mercadona y es donde yo suelo ir a comprar. Así que estos son los dos productos que he estado utilizando después de la ducha. Y como resultado el pelo se ha quedado así. Yo creo que precisamente hoy el pelo se me ha quedado bastante bonito porque sí que, como os dije, a veces se te queda el pelo fatal. Aunque tú lo intentes, hay veces que se te queda el pelo fatal. Pero hoy precisamente creo que se me ha quedado bastante bonito. Estoy muy contenta. Ya que hemos llegado a este punto del vídeo, os voy a contar mis conclusiones generales que he sacado después de empezar el método Curly. La primera conclusión es, ¿el método Curly funciona? El método Curly sí funciona. Y para muestra, un botón. Os voy a dejar la foto de él antes de empezar el método Curly y la foto, una foto donde hago un lavado normal con una fijación, tal como he hecho hoy, pero antes de saltarme el método Curly de finales de año. Que me ha vuelto el rizo, que yo lo creía totalmente imposible, pero bueno, lo veis en esa foto y lo veis también aquí. Así que el método Curly sí funciona, pero hay que ser muy constante y hay que echarle tiempo. La segunda conclusión a la que he llegado es que necesito un corte de pelo. Necesito unas capas bien cortas. Mis capas están por aquí prácticamente, que mis capas ya no son capas. Y yo creo que si me cortara capas un poco más cortas, pues el pelo se rizaría mucho más. Yo tengo la parte de aquí, la parte de... Yo tengo la parte del casco un poco más lisa porque tengo el pelo bastante largo y el pelo pues pesa y le cuesta más trabajo formarse el rizo. Así que la segunda conclusión es que necesito un corte de pelo. Necesito más capas en mi vida. Y la tercera conclusión a la que he llegado durante todo este tiempo después de dejar el método y volver a retomarlo, es que el pelo se queda mucho mejor cuando utilizas acondicionador en la raíz. Lo tengo totalmente asumido. El pelo se queda mucho mejor cuando utilizas acondicionador que cuando utilizas champú. Así que yo voy a volver a utilizar acondicionador en la raíz. Lo que pasa es que tengo que buscar uno que yo creo que me vaya a venir bien. Porque estos dos que tengo ya os digo que no merecen la pena para nada. Y bueno, esta es mi actualización del método Curly. Ya sabéis por qué no he podido grabar vídeos, qué es lo que he estado haciendo hasta ahora, los productos que estoy utilizando y las conclusiones que tengo sobre el método Curly después de llevar haciéndolo varios meses. Os voy a seguir trayendo vídeos sobre el método Curly. Lo que pasa es que no sé cuándo. Pero si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis escribirme aquí, que podéis escribirme en comentarios, podéis escribirme en Instagram en mensaje directo o si queréis podéis escribirme directamente a mi correo electrónico si no tenéis una cosa u otra y yo contestaré lo mejor que pueda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.